Bienvenidos de vuelta a su programa Aprende en Casa. Un programa en el que podemos seguir aprendiendo, pero de una forma diferente, a la que ya conocíamos cuando íbamos a la escuela. Hoy nos toca estudiar historia. Y el tema de hoy es muy importante al hablar de cómo fue desarrollándose en nuestro país a lo largo del tiempo. Vean, surgió después de la caída de México, Tenochtitlán, tras la colonización española. Claro, vamos a hablar de la nueva España. ¿Qué sabes sobre este momento de nuestra historia? ¿Sabes qué estados la conformaban o el nombre de alguno de sus virreyes? Pues prepárate, porque hoy vamos a conocer uno de los momentos más relevantes en la historia de México y España. ¿Están listos? Pero antes, vamos a escuchar a nuestro querido ajo listo darnos unos consejos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Ahora, nos adentraremos a la culminación que dio inicio al mestizaje. ¡La conquista! Mesoamérica continuaba tan rica en sus recursos que favoreció a que las civilizaciones de los Totonacas, Tlaxcaltecas, Mayas, Chontales y Tarascos convivieran y prosperaran en el territorio, siendo influenciados por México-Tenochtitlán, el Gran Imperio Mexica, que básicamente era una alianza entre los pueblos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. El Imperio Azteca era guerrero y tenía bajo su dominio más de 300 pueblos que pagaban tributo al tlatoani, jefe supremo, militar y religioso del imperio. Muchos de estos pueblos no estaban de acuerdo con pagar este tributo. Moctezuma Shocoyotzin fue uno de los tlatoanis mexicas. Se cuenta que antes de la llegada de los españoles, Moctezuma tuvo ocho presagios que anunciaba en el final del Imperio Azteca y el sufrimiento de su pueblo. Antes de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, hubo dos expediciones bajo el mando de Diego Velázquez. Velázquez, además, era gobernador de Cuba, pues la isla había sido ocupada por los españoles desde mucho antes. Velázquez designaría a Cortés como encargado de la tercera expedición, pidiéndole que reuniera navíos, caballos, cañones e infantería para esta empresa. Pero cuando Cortés estaba a punto de partir, Velázquez se arrepintió de enviarlo y le prohibió zarpar. A pesar de la prohibición, Cortés decidió irse de la isla en busca de nuevas tierras. Comenzaba el año 13 Conejo, cuando la expedición de Cortés llegó al actual estado de Tabasco, en ese entonces habitado por mayas chontales, quienes intentaron persuadir a los españoles para que abandonaran sus tierras entregándoles horas. Durante su estancia en Tabasco, Fray Bartolomé de Olmedo celebró la primera misa cristiana en el territorio, bendiciendo la misión de los españoles. Terminada la ceremonia, se inició una batalla entre indígenas y españoles. ¡Ataquen! Los mayas chontales fueron derrotados. Esta sería la primera victoria en nombre de la corona, recordada como la Batalla de Centla. Como pago por su derrota, los embajadores de Tabasco entregaron piedras preciosas, plumas de aves, animales domésticos y 20 jóvenes, entre las cuales se encontraba Malinalli, a quien Cortés nombró como su traductora personal. Tras su primera victoria, Cortés viajó a San Juan de Ulua en Veracruz. Para ese momento, Moctezuma ya había escuchado sobre las acciones de Cortés, por lo que mandó ofrendas y tributos para convencerlo de partir. Pero Cortés rechazó los tributos y continuó su camino hacia Tenochtitlán. En el trayecto, se aliaron con los otanacas, quienes hartos de los tributos que pagaban a los aztecas, aceptaron unirse a los españoles inmediatamente. Más tarde, llegaron hasta Tlaxcala, reino conformado por pinomes, otomíes y tlaxcaltecas. Los españoles propusieron una alianza, pero Xicoténcatl, quien era el líder de los tlaxcaltecas, se opuso firmemente, ya que a diferencia de los líderes pinomes y otomíes, dudaba que los españoles fueran semidioses. Los tlaxcaltecas libraron algunas batallas, pero como era de esperarse, el poderío militar de los españoles se hizo notar, venciendo a los indígenas. Tras continuas derrotas, los tlaxcaltecas aceptaron unirse a los españoles. Totonacas, tlaxcaltecas y españoles marchaban hacia Tenochtitlán, pero antes pararían en Cholula. Estando ahí, corrieron los rumores de que los aztecas tenían preparada una emboscada contra los españoles. Cortés no quiso arriesgar a sus hombres e inició un ataque contra los cholutecas para demostrar su poder. La matanza acabó con aproximadamente 6.000 civiles, por lo que pasó a la historia como la primer masacre injustificada por parte de los españoles. La entrada a Tenochtitlán El 8 de noviembre de 1519, 400 españoles, 4.000 tlaxcaltecas y algunos totonacas, acompañados de 16 caballos, entraron por primera vez a Tenochtitlán. A la llegada de los españoles, Moctezuma conoció a Cortés, pero al no tener certeza sobre si era un dios o si debía temerle por sus presagios, lo recibió en el palacio de Axayácatl para despejar sus dudas. Los españoles quedaron deslumbrados por los tesoros que había en el palacio, y su estancia pasó de ser pacífica a una ocupación militar, haciendo prisionero a Moctezuma. Moctezuma, temeroso de los españoles, optó por una actitud sumisa. Eso enfureció al pueblo, pero era tal su respeto hacia el tlatoani que en una primera instancia no se revelaron. Mientras todo esto ocurría en Tenochtitlán, Cortés enteró que el ejército de Diego Velázquez buscaba detenerlo, por lo que partió hacia la costa dejando a Pedro de Alvarado al frente de su ejército en Tenochtitlán. En ese momento comenzaban los preparativos para la fiesta de Huitzilopochtli, a donde asistían veteranos de guerra, lectores de códice y capitanes de guerra. Alvarado decidió aprovechar la fiesta de los aztecas para iniciar una matanza. Moctezuma intentó calmar la revuelta subiendo al templo y pidiendo calma, pero el pueblo decepcionado por la sumisión de su tlatoani se rebeló contra él. Le aventaron piedras y se regresó de la costa, presenciando el caos que había en la ciudad. A diferencia de Moctezuma, Huitláhuac no se quedó con los brazos cruzados y decidió actuar, por lo que encerró a los españoles en el palacio y mandó quitar los puentes que unían la isla con tierra firme. Hartos de ser prisioneros, los españoles decidieron huir de la ciudad por la noche, pero los aztecas los descubrieron y mataron a la mitad del ejército español. Tras esto, Cortés se paró a las afueras del lago y comenzó a llorar, rindiendo homenaje a los caídos. Este día pasó a la historia como la noche, mandó construir bergantines para atacar por el agua y reforzó sus alianzas con los tlascaltecas. Durante ese tiempo, los aztecas intentaron eliminar tributos y conseguir alianzas con otros pueblos, pero todos se negaron. Además, una epidemia azotó la ciudad y Huitláhuac falleció enfermo. Cautemoc sería su sucesor y último tlatoani del Imperio Mexica. Con el ejército robustecido, Cortés regresó a la gran Tenochtitlán para vengarse por la derrota de la Noche Triste. Los españoles establecieron su base militar en Texcoco, desde donde enviaban ataques continuos a los aztecas. Poco a poco, rodearon por completo la ciudad. El ataque final se acercaba y Cortés mandó instalar fuerzas militares con caballos, ballestas y tlaxcaltecas en varios puntos de la ciudad, con el fin de sitiar Tenochtitlán. De acuerdo con la versión española, Cortés pidió en repetidas ocasiones la rendición, pero los mexicas siempre se negaron. Y aunque eso es lo que cuentan los españoles, los indígenas aseguran que Cortés llegó a matarlos. Después de 93 días de sitio, donde diariamente se libraban sangrientas batallas y combates, se fue debilitando el Imperio Azteca. Se agotaron los alimentos y los aztecas dormían entre los muertos, aterrorizados entre calles llenas de sangre. Fue hasta el 13 de agosto de 1521 que Cuauhtémoc decidió salir de la ciudad y el Imperio Azteca cayó en manos de los conquistadores. Cortés capturó a Cuauhtémoc y decidió torturarlo para que le revelara el escondite del tesoro de Moctezuma. Además, aprovechó la autoridad del Tlatoani para poder gobernar a los vencidos. A partir de entonces, los pueblos indígenas responderían a la corona española e iniciaría el proceso de evangelización. Con el paso de los años, los españoles fueron conquistando los pueblos restantes a lo largo de todo el territorio. Se estableció México como la capital de la Nueva España, constituyéndolo como el primer virreinato de las Indias. A partir de ese momento, inició el virreinato, periodo donde los españoles reorganizaron el territorio, sometieron a los indígenas e impusieron sus creencias, tradiciones y su sistema económico. Pero, ¿qué ocurrió con Cortés? ¿Quién gobernó la Nueva España? ¿Qué pasó con los indígenas y sus construcciones prehispánicas? Para conocer todos los detalles de lo que pasó en este periodo, no te pierdas el próximo episodio de La Trama del Tiempo, Historia de México. En esta cápsula, vamos a sumergirnos en la colonia, una etapa que duró alrededor de tres siglos y a la que también se le conoce como el virreinato. ¿Te imaginas todo lo que ocurrió en 300 años? Antecedentes La caída de México-Tenochtitlán marcó el fin del poderoso Imperio Mexica y el inicio de una nueva era. Hernán Cortés se basó en las leyes de la monarquía española para fundar un nuevo reino, la Nueva España. Las encomiendas Cortés aprovechó la estructura que ya existía por la dominación mexica para someter a cada pueblo y señorío del imperio. Por ello, se instaló en la capital, conservando su nombre prehispánico, México. Él sabía que los indígenas no aceptarían fácilmente la intromisión de los españoles, así que estableció las encomiendas, una forma indirecta de gobierno que consistía en que cada conquistador se encargara de dos o tres pueblos. De esta manera, se les enseñaría la fe católica y, a cambio, los indígenas pagarían el mismo tributo, que ya de por sí acostumbraban pagar al Imperio Mexica. Al mantener el poder de los antiguos caciques y jefes indígenas, las encomiendas fueron exitosas y numerosas en un principio, más de 500 al menos, ya que el principal objetivo era el de lograr la dominación española. Cortés fue recompensado por su labor militar y fue nombrado gobernador, capitán general y justicia mayor de la Nueva España. A los encomenderos, en cambio, se les prohibió heredar sus tierras, lo cual generó un gran descontento provocando que se desquitaran con los indígenas. La conquista religiosa La evangelización era muy importante para la monarquía española. Dado que Europa luchaba contra la expansión del protestantismo, era necesario incrementar el número de fieles, así que para redoblar esfuerzos pidieron ayuda de los frailes. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a la Nueva España. En menos de 10 años, también se instalaron los dominicos, los agustinos y los mercedarios, quienes fundaron las doctrinas y además construyeron templos y monasterios. Tiempo después, también llegaron los jesuitas. Los frailes se esforzaron en conocer las diferentes lenguas indígenas, enseñarles el español, educarlos en el cristianismo y defenderlos de los abusos de los encomenderos. Para lograrlo, hicieron uso del teatro, la música y la pintura, y también organizaron bautismos multitudinarios. Finalmente, la aparición de la Virgen de Guadalupe favoreció a que los indígenas se identificaran con la nueva fe. Aún así, la labor evangelizadora fue complicada, pues los indígenas se rehusaban a abandonar a sus dioses y adoptar una nueva religión. Muchas construcciones prehispánicas fueron derrumbadas y su material reutilizado para construir iglesias sobre las pirámides. Acabaron simbólicamente con las creencias antiguas, introduciendo la nueva religión. Algunos encomenderos creían innecesario evangelizar a los indígenas y prefirieron esclavizarlos. Sin embargo, la corona española los consideró vasallos y prohibió su esclavitud. Como sabrán, cambiar de creencias no es nada fácil, y por eso pasaron varias generaciones para que el catolicismo se introdujera en la población nativa. La mezcla de culturas en la colonia fue compleja, ya que siempre prevalecieron ideas y prácticas indígenas, dando vida a nuevas tradiciones. El gobierno El primer paso fue crear el Consejo de Indias, encargado de atender los asuntos de América. Además, se fundaron dos audiencias que impartían justicia en nombre del rey. Las audiencias estaban al tanto de lo que pasaba en los pueblos indígenas, los cuales tenían su propio sistema de gobierno, llamado República de Indios. La corona española, además de todo, decidió enviar a un virrey, una figura que además de ser el representante del rey en el nuevo continente, sería la figura de máxima autoridad, teniendo el mando supremo del gobierno, la jefatura militar, los asuntos de justicia y los asuntos de la iglesia. Justo de ahí, surgió la denominación del virreinato. Sin embargo, aún quedan historias por contar. ¿Cómo se involucraron el arte y la cultura? ¿Qué tanta trascendencia tuvo la economía en Nuevo Hispana? ¿Cómo fue la organización de la sociedad? Todas las preguntas serán contestadas en el siguiente capítulo de La Trama del Tiempo. La colonia. Tenochtitlán ha caído y Hernán Cortés ha constituido el reino de la Nueva España. Ahora las encomiendas y la religión buscan reorganizar a los indígenas. Y aunque imponen resistencia, se han encontrado maneras para introducir la fe. Ahora que el rey ha reconocido este interio, necesitará un representante para vigilar los intereses de España. Un virrey. Ha comenzado el virreinato. Ahora, sean bienvenidos a la colonia. Parte 2. El gobierno. Aunque había un virrey, la iglesia católica también ayudaba en la labor de gobernar y ejercer justicia. A través del Tribunal del Santo Oficio, como los indígenas apenas aprendían la religión católica, estaban exentos de castigos. A estas alturas, parecería que el virrey tenía todo el poder, pero sus alcances políticos eran limitados. Incluso uno de los virreyes fue derrocado en 1642. El rey de España constantemente enviaba inspectores a velar por los intereses del reino. Y para gobernar con mayor eficacia, el territorio se dividió en provincias gobernadas por un alcalde mayor. Con el tiempo, surgió otra forma de dividir el territorio a través de partidos. Los poblamientos más grandes recibieron los rangos superiores de ciudad o de villa y tenían su propio ayuntamiento, en el que se agrupaban a las autoridades, encargándose de construir urbes a imagen y semejanza de las españolas. La consolidación del gobierno virreinal hizo posible la expansión del territorio, que creció hacia el norte gracias a numerosas expediciones que iban en busca de un codiciado metal, la plata. Entonces, se crearon nuevos reinos y ciudades que, gracias a la minería, vivieron un apogeo económico. La economía Nueva España era rica en plata, eso lo sabemos, pero también se comerciaban otros productos, como el cacao o la grana cochinilla, con la que se teñían las telas de un color rojo brillante. Y también se producía azúcar de caña y se cultivaban frutos y vegetales. Mientras la minería arrojaba mucha riqueza para empresarios españoles, los indígenas en las minas sufrieron de explotación y malas condiciones. Aún prohibida la esclavitud, esta podía encontrarse en algunas minas. La plata y otros productos novohispanos llegaban a muchas ciudades del planeta, gracias al comercio internacional por vía marítima. También productos muy lujosos, como la seda, la porcelana, el marfil y las especias, llegaban a Nueva España mediante enormes embarcaciones que viajaban por todo el mundo. El acceso a estos lujos estaba limitado a un pequeño grupo privilegiado. Sociedad Los títulos nobiliarios y el origen familiar se consideraban muy importantes para las élites. Y tanto la nobleza indígena como la española gozaban un estatus superior. Los españoles peninsulares concentraron paulatinamente poder y riquezas, estableciendo además un esquema de distinción social basado en los rasgos físicos y el color de la piel. El sistema de castas Con las mezclas de sangre y razas, surgió la inquietud de clasificar a las personas de acuerdo a su origen. Y aparecieron categorías un tanto extrañas, como los criollos, los cambujos, los mestizos o los ambos. La pertinencia a un grupo era muy importante para ser tomado en cuenta en la época. Por eso las personas que compartían un oficio o actividad formaban corporaciones, mismas que defendían los intereses de su gremio ante las autoridades. La Iglesia Católica era una institución muy poderosa. Además de influir en la vida social y política, regía gran parte de las producciones culturales y artísticas. A pesar de la distancia, los religiosos y pensadores novohispanos se ilustraban constantemente en los saberes desarrollados en Europa. La arquitectura, la música, la pintura y la escultura florecieron al cobijo de la Iglesia. Además, la literatura novohispana fue muy valorada y alcanzó un gran prestigio. Otros conocimientos como las matemáticas y la astronomía eran muy importantes para la minería y la navegación. El conocimiento ancestral prehispánico sobre los beneficios herbolarios en la salud también fue aprovechado para curar algunos males. Los cambios que apuntan a la independencia La llegada de una nueva casa gobernante en España marcó una nueva etapa, pues muy pronto sucedieron algunas reformas al comercio y se introdujeron nuevos funcionarios al territorio novohispano. Los intendentes Había mayor control de los recursos por parte de la corona, además de que los cargos políticos importantes comenzaron a venderse al mejor postor. Esto benefició a los criollos, que podían acceder a algunos cargos. Sin embargo, puestos más importantes seguían perteneciendo a los peninsulares, lo que fue tachado como un acto de discriminación. Mientras la corona se ocupaba de obtener riquezas de sus colonias, las diferencias sociales entre ricos y pobres se incrementaron. Las reformas borbónicas Para hacer más eficiente la administración de sus colonias, los borbones, quienes regían en España desde el siglo XVIII, establecieron impuestos a las actividades productivas, como la minería y el comercio. La corona controló una parte del ahorro de los indígenas con el pretexto de prevenir desastres o epidemias, pero esta medida provocó un malestar general y recurrieron al amparo del rey. La furia ante las nuevas políticas, la agudización de las tensiones sociales y la denuncia de injusticias hacia los indígenas, así como el sentimiento criollo de la ilegitimidad monárquica, desembocaron en una poderosa crisis que se fue intensificando cuando Napoleón Bonaparte invadió España y colocó en el trono a su hermano José I. Fue en ese momento que en la Nueva España se cuestionó como nunca antes ser vasallos de un rey al que nunca habían visto. La palabra independencia se susurraba en conversaciones clandestinas, una idea que se iría propagando gradualmente y que desembocaría en el movimiento que sacudió a toda la sociedad de la Nueva España. ¿Pero qué sucedió para que se desatara la revolución de independencia? ¿Quiénes participaron en la lucha armada y por qué? ¿Qué pasó con la monarquía española? ¿Cómo se fundó la nación mexicana? Para saberlo, no te pierdas el próximo episodio de La Trama del Tiempo, Historia de México. Cuando llegaron como esclavos y como esclavas, como personas esclavizadas, porque no eran esclavos al nacer, sino que los esclavizaron, se dedicaron a hacer muchas labores en la Nueva España. En las ciudades como la Ciudad de México, en las capitales, fueron muy importantes en el servicio doméstico, por ejemplo. Trabajaban en iglesias, en conventos, en casas particulares. Y destaca la actividad de las mujeres como nodrizas, como amas de leche, que se dedicaban a amamantar a los niños de las criollas o incluso de las españolas. Hay que recordar que en esa época muchas mujeres morían de parto o muchas no tenían leche. Entonces, amamantar a los niños era una labor muy importante. Tenemos noticia que muchas de ellas obtuvieron la libertad porque los hombres, los hijos o las hijas se los daban cuando morían en reconocimiento a que los habían criado. Siempre encontramos notas que dicen, gracias o le doy la libertad por haberme criado y amamantado. Esta fue una labor muy importante. Las mujeres también se dedicaban a hacer la cocina, a hacer la lavandería, todas las actividades cotidianas que eran muy pesadas en esa época. No había lavadoras detrás, ni nada de esas cosas. Ni drenaje, ni nada. Esta idea de que los africanos solo fueron personas esclavizadas es errónea. Muchos de ellos lograron tener mejores condiciones de vida social y económica y muchos se mezclaron con otros grupos. ¿Por qué? Porque obtener la libertad a través del matrimonio o de la relación con una persona de otro grupo permitía la libertad de los hijos. No hay que olvidar que la libertad la otorgaba el vientre. Entonces, los africanos que tenían relaciones e hijos con indígenas libres, sus hijos ya eran libres. Ahora sería importante que habláramos un poco de las labores que hacían durante la época virreinal en las plantaciones, por ejemplo, en Veracruz o en la Costa Chica, como arrieros, como capataces de los ganados. Sí, sobre todo en algunos lugares el cultivo de caña, sobre todo en el sur de Morelos, en Veracruz, muy enfocados a esas labores, pero evidentemente en las labores ganaderas, como caporales, como vaqueros, hay menciones de que eran extraordinarios vaqueros los afromestizos afrodescendientes y eran los arrieros por excelencia, que eran los que comerciaban y llevaban los materiales y las mercancías de un lado al otro, a veces hasta puntos sumamente distantes en el mismo país, y que curiosamente eran los que llevaban mucho de la cultura y la traían y llevaban las noticias, tenían un papel muy central los arrieros. Y en el caso de las estancias ganaderas, que fue parte de la producción económica más significativa en términos coloniales, para la corona española había una infinidad de ganado, sobre todo en la parte de, en la Costa Chica hubo muchísimo ganado y a esas labores, bueno, se dedicaron sobre todo los afrodescendientes, ¿no? Acá parte interesante de lo que comentabas, me gustaría un poco regresar a lo que decías sobre su papel en la parte, por ejemplo, de las urbes, en el centro de México, y esto de las prohibiciones, ¿no? Los mitos que hay, los estereotipos que hay, ¿no? Por ejemplo, no hay noticia de que hubiera prohibiciones, por ejemplo, de tambores, como sí la hubo en las colonias británicas, por ejemplo, ¿no? Al contrario, por ejemplo, en el siglo XVI, eran los negros y afrodescendientes a los que se buscaba para que anunciaran los pendones con trompetas y con tambores, los pregoneros, ¿no? Y es interesante porque hay menciones de esta en la parte de lo cultural, por ejemplo, en lo musical, en 1605 hay noticias de que se reunían al lado de la Piedra del Sol y negros e indígenas y se ponían a tocar y a lo que decían ellos, jugar, ¿no? Una categoría colonial, lo cual quiere decir que no había tanta separación en ciertas partes del país, ¿no? Que había una integración bastante cotidiana, ¿no? Sí, como que hay un mito alrededor de que la época colonial fue esta época de gran racismo, de gran segregación, y es un mito porque realmente el racismo y la segregación, como la conocemos hoy en día, empezó a finales del XVIII con esta idea de la catalogación de las personas, de la invención de lo que son las razas. ¿Les gustó el programa de hoy? Es muy interesante pensar en el panorama político y social en el que se encontraba la Nueva España. Les invito a pensar sobre la importancia de este periodo dentro de nuestra historia. Y, por supuesto, yo los espero muy pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx ¡Aprende en Casa! ¡Aprende en Casa! ¡Aprende en Casa! Si no, no te cuesta el mundo. Ya que si no, no te cuesta el mundo. Si te cuesta el mundo, no te cuesta la vida. Si no, no te cuesta el mundo. Si te cuesta el mundo, se vuelve a la misma manera. Pero tú te cuesta el mundo. La verdad, te cuesta la vida. Tú, ¿te cuesta la vida? ¿Por qué? Y después se le falta, un poco de agua, y que no se volvió. Aunque ya que el agua se le gustó el agua, por lo que no le gustó el agua. Sin embargo, uno no le gustó el agua. Por eso, el agua se le gustó el agua y se le gustó el agua. Sin embargo, el hombre de los niños había que se levantar a la luz. En el sentido de que los niños se lesionaron. Los niños se lesionaron con un niño. Los niños se lesionaron en cuenta. Los niños se lesionaron en cuenta de que los niños se lesionaron en cuenta. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con la ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. 5. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. 5. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. 6. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. 7. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 7. La textura de la palabra huele. 7. La textura de la palabra huele. Gracias por ver el video